Amigos, acaba de salir en este instante el segundo trailer de la película de No Way Home Y como podrán ver, me tomó totalmente desprevenido, no estaba nada preparado Brillante pero holgazante Si, me puse mi traje de Spider-Man, estaba esperando esto desde hace un montón de tiempo De hecho, me compré este traje solamente para esta ocasión Estoy muy emocionado, el trailer número uno nos sorprendió a todos Y quiero enseñarles esto, justamente es una figurita de Spider-Man Veanla de cerca, se ve increíble, es épica, ¿no? Totalmente épica Pero amigos, no me quiero demorar más, este va a ser un video bastante corto Por favor, todos recemos porque no salgan tres Tom Hollands Aunque no creo que salgan los otros Spider-Man tampoco Yo lo único que quiero es ver a los villanos Ya en la película podrán sacar a los tres Spider-Man, a Toby, a Andrew y también a... ¿Cómo se llamaba el otro? No es cierto, sí me acuerdo A Tom Holland, ¿no? Así que amigos, que empiece la reacción Uh, ya estamos por aquí, ya me puse los audífonos y estamos justamente en el video No sé, pues en cualquier momento vamos a darle play Creo que estoy todo grabando, todo perfecto Vamos a darle justamente en el botón Ahí está Uh Épico, ¿no? Tres villanos, Electro, Octopus y el Duende Verde Pero ahora sí se viene el trailer Eso fue como un adelanto, no sé por qué sacan eso, literal Pero bueno Continuemos Es mi primera vez haciendo una reacción Genial Ok, lo que ya habíamos visto en el primer trailer Ok, hay unos visitantes, dijo Ok, ok Octopus en el puente Eso, eso ya lo habíamos visto ¿Qué onda? Hola, preciosa Ok Increíble El Dr. Octopus le dijo que no era Peter Entonces conoce a Peter, pero 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 se rieron de su nombre, de Octavius Ahí está Electro A ver, a ver, a ver ¿Qué carajo? Tengo que ponerle pausa De este momento se confirma Creo que el Spider-Verse está confirmado ¿Por qué? Porque Octopus le dijo Oye, tú no eres Peter Parker Porque le vio la cara Entonces él conoce a Peter Parker Con otra cara Amigos Impresionante Y luego ¡No! What the fuck What the fuck Increíble Vamos a continuar ahora sí Ok Con el traje negro Que según eso Lo volteó Este traje Y por eso es negro La What the fuck ¿Vieron eso? La bomba de calabaza Del don de verde ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Amigos Va a pasar algo épico En muy... ¡Vean, vean eso! Jamie Foxx Electro Es la primera vez Que lo veo así Oh, vean eso La cara del don de verde Está bien loca, ¿no? Pero ¿Y el otro no era el don de verde? Ahí está el lagarto Ahí está el lagarto Sandman What the fuck La cara de Sandman No, no Win 2.0 Win 2.0 Sálvala Sálvala No seas así Sálvala Sí la va a salvar No creo que se repita Cuidado Atención ¿Qué está pasando? Están empezando a pasar Y no puedo detener Ok 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 Ya no pasa nada, ¿no? What the fuck Ok Se vio bastante bien Creo que es justamente Lo que quería ver Pero Confirmado O sea Qué bien Qué bien todo Qué bien todo Según yo Lo que estaban diciendo Es que Disney no quería revelar Que le estaba confirmado El Spider-Verse O sea No querían sacar A los otros dos actores De Spider-Man Está bien lo que hicieron No Porque se mantiene La expectativa de O la duda De si va a salir O no Pero Como que Si se confirma a la vez Pero no salieron O sea Se confirma por el hecho De que El Doctor Octopus Le dijo Ey Tú no eres Pito Parker Pero Amigos Estoy feliz Estoy feliz Creo que A ver Quiero repetir una parte Amigos Vamos a ver esto Quiero que vean al duende verde Pero Vean 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 El de Ese no es ¿Qué carajo? ¿Es Harry? No entiendo No entiendo O sea No es el duende verde De William Defoe O sea Es el duende verde De Es su hijo ¿No? O sea El que pasa ahí Vean eso Sí Efectivamente ¿Qué carajo? Vean La cara de Sandman ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Dónde está? O sea WEN 2.0 Lamentable No Nada más No le rompas El cuello Rómpele Pero la cadera ¿No? Estoy viendo esto otra vez Amigos Amigos Si no había visto esto Ahí está justamente JJ Jameson No lo vi en la primer En el primer vistazo del trailer Pero ahorita ya lo alcancé a ver Impresionante Es que pasan las cosas muy rápido A ver Quiero ver esta puerta otra vez Quiero que vean esto O sea Literalmente Creo que todo What Apenas lo entendí O sea Es que como estaba hablando antes Se supone que todos estos villanos Murieron Están muertos Pero son fantasmas O algo así Que murieron peleando Contra Spiderman Increíble ¿No? Increíble O sea Si son los Verdaderos villanos Y como lo dijo Doctor Strange Al principio Vienen de otro universo Que épico Que épico Que épico O sea Literalmente Creo que ya está confirmado Que regresan Los actores originales Eso ya Ya se había visto Pero también Harry ¿No? Lo vi por ahí Que increíble Y Venom ¿Quién sabe si salga? Amigos Ya está Ya está Ya no voy a decir nada más Mi figurita de De Spiderman También está súper confundida En este momento Al igual que yo Técnicamente Si entendí todo Pero no necesito dormir En este momento Necesito respuestas Así que ya está No voy a reaccionar A la película Evidentemente Eso no tiene sentido Pero me encantó Reaccionar esto Así que amigos Nos vemos en el siguiente video Hice muchos videos De Spiderman Por cierto Los tienen todos por aquí Pueden darle click A cualquiera de estos Dos videos De Spiderman Porque son videos De GTA V Pero prácticamente Pues los hice Pensando en Spiderman Y también me vestí De Spiderman Así que dale Dale like Y velo Por favor Velo De Spiderman